Estamos alegres, estamos de fiesta, y tendremos carnaval, estamos alegres, estamos de fiesta, ¡el Puriscal! Puriscal listo para recibir al presidente. El próximo 7 de febrero de 2015, el presidente de la República, Luis Guillermo Sorís, visitará por primera vez el Cantón de Puriscal. Lo hará en el Parque Nacional La Cangreja, y estará acompañado por los jerarcas de los Ministerios de Ambiente y del Trabajo, así como el director nacional de Inadeco, el puriscaleño Aris Regidor, y los jerarcas de la IA y de la Caga Costarricense del Seguro Social. El mandatario llegaría a eso de las 8 de la mañana, desayunaría en el lugar y realizará un recorrido por el sendero del parque. Luego, a las 11 am, arrancará el acto oficial, y por último, a las 12 mediodía, será el almuerzo. Para dicha actividad, la Municipalidad de Puriscal prepara un documento, donde se le plantearán los principales problemas que tiene el Cantón. Es por eso que el pasado jueves 29 de enero, se reunieron en el Salón de Sesiones, las principales fuerzas vivas del Cantón, para aportar ideas al documento que se le entregará a Solís. Dentro de las principales necesidades que estarían, son el arreglo de la Ruta 239 y 136, así como el deslizamiento activo de Puriscal, además de la situación de salud, el mejoramiento del Parque Nacional, y por último, la situación del acueducto local. El alcalde, Manuel Espinosa, nos contó un poco más sobre esta reunión. Un poco acerca de esta reunión que se está llevando acá en la Municipalidad, ¿de qué trata y qué es lo que se busca con ella? Bueno, hoy estamos haciendo una, retroalimentando, yo diría más bien la propuesta que le vamos a hacer al señor Presidente de la República en su visita fiscal el próximo 7 de febrero. Entonces, estamos hoy reunidos con los representantes de las fuerzas vivas, con los representantes de las instituciones, para, a través de una técnica participativa, enriquecer una propuesta que le hacemos al presidente, una propuesta que englobe el pensamiento de mucha gente hacia el señor presidente, dentro de su propuesta gubernamental de la participación ciudadana. Don Manuel, ¿qué espera la Municipalidad de Puriscal con esta visita del presidente el próximo 7 de febrero? Yo diría que no solamente a la Municipalidad, nosotros como gobierno local tenemos una expectativa, un interés, pero yo creo que debe ser una esperanza del cantón. Nosotros estamos, en primer lugar, agradecidos con el presidente que venga a Puriscal, eso se le agradece. En segundo lugar, que venga con una comitiva de alto nivel, también se le agradece, donde van a estar ministros y presidentes ejecutivos, eso es importante para nosotros. Nosotros tenemos una gran esperanza de que el gobierno central respalde el desarrollo concreto del cantón de Puriscal en algunas áreas, ejemplo, lo que es el ambiente, ejemplo, lo que es agua potable, ejemplo, lo que es turismo, ejemplo, lo que es asfaltado de algunas carreteras, sobre todo la ruta 239 que se le va a plantear, ejemplo, el relanzamiento del Parque Nacional La Cangreja hacia una posición estratégica del mundo por donde está ubicado, por la cercanía con las playas, por el tipo de vegetación que hay ahí, por la reserva indígena de Zapatón a la Parra. En fin, tenemos una gran esperanza en que esta visita del presidente haga que los ojos del gobierno central, los ojos del ejecutivo, se posicionen en Puriscal. Tenemos otros problemas muy serios, ejemplo, el deslizamiento de Santiago, que hay que tocarlo y otros más, pero tenemos una gran esperanza en la visita del presidente.